Más de una vez se ha hablado de que Hytale podría destronar a Minecraft. Es más que evidente que el juego va a tardar años en salir aún, tal y como dije en mi anterior vídeo de Hytale. Pero creo que es interesante, baremar, cuáles serán las posibles cosas que pasen cuando este título salga a la luz. Esta es una nueva serie que voy a estar trayendo al canal en la que haremos hipótesis sobre asuntos interesantes del mundillo de Minecraft. Sí, es que Hytale engloba a Minecraft también. Si os gusta el formato podéis dejarme en los comentarios ideas de qué pasará así y yo puede que lo traiga en un próximo vídeo. Bienvenido a este vídeo y esto es lo que pasaría si saliese Hytale en el día de hoy. Hytale más de una vez se ha mostrado como un juego con potencial para ser mejor que Minecraft. Por lo que al salir lo más probable es que muchas páginas de noticias empiecen a hablar del Minecraft 2. Lo que hará aumentar su público y la cantidad de gente que se interese por el juego. Actualmente YouTube está repleto de vídeos de Hytale, por lo que cuando salga el juego será inevitable que grandes y pequeños youtubers empiecen a hablar del juego y a ver su gran potencial. Y aquí hay gran parte importante para que el juego lo pete, los creadores de contenido. Grandes youtubers como Willyrex, Luzu, Minecraft y demás ya subieron vídeos del juego. Y es más que seguro que cuando salga el juego estos suban mínimo un vídeo. Además recordad que el punto en el que Minecraft revió fue cuando PewDiePie empezó su serie survival. Por lo que creo importante que tanto él como MrBeast suban vídeos sobre este juego. De hecho MrBeast ya tiene un canal en el que prácticamente solo sube Minecraft y tiene millones de visitas. Aunque si estos youtubers se ponen de acuerdo en subir Hytale podría ser que el juego empiece muy fuerte. Otra cosa importante a comentar es que la primera vez que saca el juego será en beta. Sí, la beta que le van anunciando desde hace años. Esa misma beta. Por lo que no todo el mundo tendrá acceso al juego. Pero recordad que el juego está en manos de Riot Games y que la última beta que tuvieron los de Riot fue la de Valora. Esta beta duró aproximadamente un par de meses. Por lo que lo más seguro es que cuando salga la beta de Hytale solamente dure un par de meses o como mucho medio año. Tiempo perfecto para arreglar bugs y meter alguna que otra actualización. En cuanto a la distribución de las betas, creo que no solamente las darán por la página de Hytale en la que mucha gente se ha registrado ya. Sino que también tendremos drops activados en los partners de Hytale. Es decir, youtubers o streamers oficiales. Quienes tendrán acceso al juego y harán streams con drops. Para que no lo sepan los drops funcionan de la siguiente manera. Tú estás en un directo de un streamer oficial que tiene los drops activados. Entonces tú con tan solo activar tu cuenta de Riot o Hypixel a la de Twitch y estar en el directo. Tienes una probabilidad de que te llegue una key del juego a la bandeja de entrada. Esta es una forma excelente para repartir juegos y para limitar que no todo el mundo tenga acceso al juego. Pero realmente con tan solo estar un par de horas ya deberías tener la key. Así que realmente si te estás un buen rato en el directo lo más probable es que te llegase el juego a la bandeja de entrada. Si esto lo unimos a que lo estarán streameando grandes streamers. Para que la redundancia. Y a la curiosidad de la comunidad tanto de Minecraft como de videojuegos en general por probar Minecraft 2. Es fácil que en poco tiempo el juego empiece a estar en boca de todo. Y es que así suelen ser todos los éxitos de juegos. Hace falta un gran público en todas las plataformas de streaming y de YouTube. Y que empiece una bola de nieve que no pare de aumentar. Estos meses serán perfectos para aumentar el hype de los viewers. Y es probable que en el lanzamiento mundial del juego ya haya una gran masa de jugadores queriendo entrar a jugar. Recordemos que la beta lo más seguro es que solamente salga en PC. Por lo que mucha gente no podrá jugarlo. Es decir, aunque esté confirmado que el juego vaya a salir en móviles, consolas y PC. Una beta debe ser algo más cerrado. Y lo más seguro es que solamente salga en el PC. Pero claro, cuando el juego salga global para todas las plataformas, todos los jugadores tendrán acceso al contenido del juego. Literalmente todos. ¿Y con qué me refiero a todos? Bueno, aquí viene una parte importante que Hytale necesita, bajo mi punto de vista, para superar a Minecraft. Que sea gratis. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Para que todo el mundo pueda darle una oportunidad al juego. Recordemos el caso de Fortnite. Ellos están ganando más dinero que ninguna empresa de videojuegos en el mundo. Y su juego es gratis. Eso es porque hacen un excelente marketing con sus skins y su pase de batalla. Ninguna de estas partes de pago del juego te sirven para ninguna partida que estés jugando. Y estoy seguro de que si Fortnite no hubiese sido gratis, no habría tenido ese éxito. Pero para ese éxito, ya está la promo que te voy a hacer ahora mismo. Y es que si te está gustando el video, considera suscribirte al canal. Ya que muy poca gente de la que ve mis videos se suscribe. Y me ayudas muchísimo para seguir creando contenido. ¿Verdad? Que me ayudas mucho si te suscribes al canal. Ahora sí, sigamos. Hoy en día, cada vez más juegos tiran por este método de monetizar su producto. Todo el contenido gratis, menos las skins y 4 tonterías. Y al fin y al cabo, mucha gente acaba pagando porque les encanta el juego. Otra cosa importante es que el juego va a estar disponible en dispositivos móviles. Y, como sabréis, hoy en día es casi un suicidio poner un juego de pago en la Play Store o App Store. A no ser que seas indie. Esto es debido a que muy poca gente está dispuesta a pagar dinero por un juego de móvil. Y esto las empresas lo saben. Uno de los juegos más exitosos de la historia de los móviles, Clash Royale, es totalmente gratis. Y si bien es un juego pay to win, es decir, que si pagas tienes ventaja, puedes echarte unas partidas sin gastar ni un solo centi. Y de hecho, hay millones de personas que disfrutan el juego a diario y no han gastado nada en el juego. Entonces, creo que viendo esto, es evidente que Hytale tiene que ser gratis si quieren dominar el mercado. Tiene que ser un juego que esté disponible para todo el mundo. Pero, entonces, ¿cómo lo monetiza? Recuerda que el juego no solo tiene el modo un jugador. También puedes ir a multijugador incluso a el Marketplace, donde puedes comprar mapas, skins y demás. Esto significa que los de Riot o Hypixel pueden quitarles un 10 o 20% de las ganancias a los creadores de las skins o de los servidores para sacar beneficio. Y es que esto, de hecho, está en el Minecraft. En Minecraft verlo que hay una especie de Marketplace en la que puedes comprar skins y demás. Esto podría ser muy parecido a lo que salga en Hypixel o Hytale. También otro ejemplo de cómo Roblox lo hace. Roblox es un juego totalmente gratis que literalmente se está forrando. ¿Pero por qué? Básicamente porque hay gente dispuesta a gastar dinero en un rango o en una habilidad en su servidor o juego favorito dentro de Roblox. Y esto nos lleva al siguiente punto, las High Coins o como la queráis llamar. En Roblox estas se llamarían los Robux. Básicamente valen para comprar cosas dentro de la Marketplace como skins, gorros, brazos, literalmente de todo. Y también las puedes gastar dentro de un juego dentro del mismo Roblox. Imagínate que hay un juego dentro de Roblox que sea un parkour y que de repente te mueres. Y te dan la opción de por 5 Robux volver a revivir donde estaba. Esto es realmente solo un ejemplo. Y si se hace en Hytale debería tener su regla. De hecho en Minecraft es ilegal hacer un servidor Pay to Win. Es decir, que no puedas poner cosas que solamente si las pagas puedes ganar y los que no paguen no puedan ganar. O que tengan ventaja los que paguen. Por lo que si en Minecraft hay estas reglas de que no al Pay to Win, en Hytale perfectamente podría haberlo. Que el High Coins solamente valiesen para comprar cosméticos, bailes y cosas de esto. Imagínate que en tu servidor favorito de Hytale te gastas 10€ en High Coins para comprarte un rango exclusivo. Esto es muy parecido a como pasa en Hypixel de Minecraft. Así que no es nada nuevo. De esta forma Hypixel o Riot Games estaría recaudando un buen dinero aunque su juego fuese gratis. Tal y como pasa con Roblox, Fortnite, Clash Royale y demás. Si te das cuenta estos juegos son extremadamente grandes y son muy populares. Y son gratis. Por otra parte en el modo un jugador de Hytale no habría ninguna manera de gastar dinero. Tal y como es en Minecraft. Solamente sería jugar y ya está. Es decir, no podrías comprarte 5 jamones o 5 diamantes por la cara. Sino que sería como en Minecraft. Que no hay microtransacciones, nada por el estilo dentro de una partida de un jugador. Ni siquiera de multijugador si estás en un survival, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar de cómo sería el tema de los nombres en Hytale. Y es que el mismo día que salga, ya hace unos meses o hace un tiempo, debería haber habido una especie de pre-registro de nombre. Esto ya lo han confirmado y es que para que nosotros mismos podamos tener el nombre que queramos. Nos van a dar la posibilidad de pre-registrarnos con el nombre. Con antelación, ¿vale? Una cosa que hacen muchísimos juegos es poner una especie de hashtag o una especie de tag en el que tú tienes tu nombre más el tag. Entonces puedes tener cualquier nombre que quieras porque si quieres añadir a alguien de amigo, tienes que poner su nombre más el tag. Para que sea un nombre más exclusivo, aunque realmente su nombre solamente sea realmente Nervi, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasaría con Minecraft si sale Hytale? Bueno, si Hytale llega a ser tendencia, como hemos comentado anteriormente, con los drops, con la ayuda de los youtubers y demás, es posible que Mojang tome cartas en el asunto. De hecho, ¿por qué pensáis que han sacado la Gets and Clips at Day? Porque justo se había anunciado Hytale y Mojang tenía miedo de perder público. Y viendo que Hytale superaba Minecraft en generación de terreno, decidieron sacarla ya. Aunque no tuviesen todo hecho. Y de ahí que habían decidido dividir la actualización. Los memorias no son tontos, por lo que empezarían a sacar mega actualizaciones y cambiarían su forma de trabajar. Para finalizar, realmente aquí hay dos posibilidades. Uno, que Hytale lo pete y que Minecraft se ponga las pilas. Y luego la opción número dos, que Minecraft siga reinando en el género y que Hytale sea un fracaso. O que no lo pete tanto como parecía que lo iba a hacer. Hytale tiene todas las papeletas para superar a Minecraft en prácticamente todos los aspectos. Y teniendo a Real Games ahí, podemos esperar un producto de muy buena calidad. Recuerda suscribirte al canal si te gustó el vídeo y bye.